Ahí está, señor presidente, amigo mío, gracias por recibir... No, le ofrezco, disculpa, presidente Valle, pero la culpa es de ustedes, ¿eh? Porque son, este, mirones profesionales. Gracias por recibir a mi equipo ayer en la Ciudad de México. Me alegró mucho enterarme del éxito de la reunión, que se produjo gracias a su liderazgo y compromiso con la visión y los valores que ambos compartimos. Aprecio su firme dirección de reforzar nuestros esfuerzos migratorios conjuntos. Estas acciones son esenciales para el bienestar de nuestros pueblos en 2024 y más allá. Finalmente, gracias por las palabras de apoyo que compartió con mi equipo. El sentimiento de admiración y cariño es mutuo. Gil y yo les deseamos a usted y a Beatriz un año nuevo muy feliz y saludable. O sea, este es, ya lo demás. Pues sí, este, es parte de los comentarios. Ah, el tren.